Hola, saludos a la gente que venga a ver este video, un saludo enorme a todos ustedes, saludos cordiales a todo el que venga a ver este video y bueno, vamos a hacer un video, espero sea rapidísimo, la verdad es que ayer nos hemos vuelto a activar con esto de los videos en YouTube de el Rollercoin y bueno, venía a comentarles, quiero que se fijen en algo de lo que hicimos ayer, quienes vieron el video de ayer pues bueno, vieron que les prometí que iba a hacer por aquí algunos merch, pues tratando de incrementar un poco esto de nuestro poder de minado el bonus y subir un poquito en el leaderboard, entonces les platicaba ahí en el video pasado que últimamente pues está muy complicado esto de subir en el leaderboard y bueno, para muestra un botón, un botón, perdón, y pueden ustedes ver en el video pasado, nosotros o más bien yo me encontraba en la posición 149, a pesar de que hice dos merch importantes, la verdad, hice dos merch muy importantes, pues hoy me encuentro en la posición 152 no he terminado el mini evento, quizás sea por eso que hay gente que en este rango del leaderboard en el cual yo me encuentro pues ya hicieron este mini evento, pero la verdad a mí sí me ha costado muchísimo trabajo en estos dos últimos meses de estar en el nivel 146, 45 a estar en el nivel 155, de ahí no paso, de ahí no paso, me mantengo un tiempo en el 149, 150 en la posición del leaderboard, en estas posiciones y vean, pues para mostrarles un poco, ¿no? lo que sucedió les digo, verifiquen ustedes en el video pasado, yo ayer hice dos merch importantitos, algo importantes los cuales pues me dieron alrededor de que les gusta, en el video pasado yo tenía un bonus un porcentaje de bonus de 454.80 prácticamente y bueno, subimos un 6% aproximadamente de bonus, contaba con 729 pentahashes y hemos subido 11 pentahashes, aún así, aunque ayer hicimos estos merch, que miren, les voy a mostrar a qué mineros le hicimos merch, principalmente a este, uno de estos, tenía 5, ahora tengo este en segundo nivel y 3 en nivel número 1 y le hicimos el merch a este minero, el cual pues además de darnos un muy buen poder de minado, les voy a mostrar por aquí cuánto poder de minado nos está dando este minerito, sería prácticamente 1.5 pentahashes, lo que nos está otorgando este minero de poder de minado, ya junto con el bonus del rack, pero bueno, es lo que nos ha dado este minerito a la hora de fusionarlo, de hacerle merch con uno similar a este y subirlos a número 2, pero lo más importante es que nos agregó un 3% de bonus, 3 puntos y piola, no, no me acuerdo bien cuánto, veanlo, verifiquenlo cuánto da este minerito, pero es más de 3% en cuanto al bonus se refiere y pues también le hicimos merch a cuál otro minero, déjenme les muestro por acá, este de por aquí, vean que también además de darnos pues un poder de minado, este, el Sunset City, ok, nos darnos 249 mil gigahashes pues este nos dio un 2% más de bonus, 2.1 si mal no recuerdo, también les invito a que verifiquen esto y pues nada, en vez de pues subir en las posiciones del leaderboard, pues vamos bajando eso es lo que a mí me ha estado sucediendo, no fue nada fácil hacer estos merch, eso es más que la verdad no fue nada sencillo estar haciendo estos, estos merch por aquí, yo me he de haber gastado en estos dos este, este, mineros, pues este, por lo menos este que está acá me pedía por piezas comunes 9 mil de cada una de ellas, son 3 piezas y el otro me pedía como 2 mil 500, 3 mil entonces estamos hablando prácticamente como de 27 y 7, pues estamos hablando como 35 mil, 34 mil piezas comunes, que la verdad es una muy buena cantidad, entonces pues no me imagino lo que se tiene uno que estar gastando para, ya no decir, ascender en el leaderboard, sino mantenerse la competencia está muy, muy, muy reñida en esto de, de mantenerse uno en las posiciones y en las ganancias de esto del rollercoin, miren, vamos a ver por acá el leaderboard, aquí están los 10.91 pentahashes que ayer subí, teniendo 740, casi 11 pentahashes, lo que les comentaba, pero vean, el que está arriba de mí tiene 742, otro por acá 747 y eso que ha bajado un 6%, en sí son 38 pentahashes este de por acá, pues va subiendo, ¿no? 728, igual y fue porque se le descargó alguna pila, no lo sé pero la verdad es de que no me he estado moviendo de esta zona, ¿no? de entre los 140 y piola a los 150 y tantos y pues eso me tiene un tanto cuanto preocupado, yo tengo por acá mineros a los cuales, pues en un momento les puedo hacer el respectivo merch, este de por aquí es un merch interesante, este minero de por acá y algunos otros que tengo en las demás salas, ¿no? pero para lograrlo, obviamente necesito roller token, piezas y todo esto esa es el motivo, la razón, que no se los dije en el pasado video, pero ese es el motivo, la razón por la cual yo no he podido hacer los merch que necesito para poder, pues, incrementar, dar un salto mínimo considerable en esto del roller coin, de hecho, fíjense, lo que nunca había hecho, he mandado solicitud al programa de creadores del roller coin, porque al parecer solamente así uno puede crecer en este juego o en estas instancias, ¿no? hay que ayudar también al roller coin a traer personas por acá y hay que hacer esto de la difusión y ver qué podemos ganarnos en esto del programa de en esto del programa de creadores de contenido ojalá me puedan aceptar y pueda yo por ahí, pues, tener algo para poder ayudarles a ustedes también y poder ayudarme principalmente, pues, a mí, ¿no? que eso es lo importante voy a enseñarles esto de por acá, a ver si me pueden apoyar también la gente que va a ver este video y que tiene necesidad de, pues, bueno, tener un minero, pues, la verdad, atractivo voy a poner en venta este minerito de por aquí hágase de un minero de las salas de, pues, de su amigo Pablo y, pues, bueno, lo voy a poner en venta lo he intentado vender y la verdad no se me ha logrado lo quito, pues, en alguna oportunidad, en alguna ocasión prácticamente tener este minero en este rack, en esa posición pues, me genera dos pentahashes es un minero de poder de minado de 1.98 pentahashes y me parece que tiene un muy buen poder de minado también no recuerdo bien cuánto es que tiene de bonus lo vamos a ver, miren, vamos a ponerlo en venta lo movemos a panel de ítems nos vamos a, ojalá y vendiéndose este minero este, a mí me pueda ayudar a hacer los merch que necesito para poder crecer si usted está interesado en adquirir este minero pues, ayúdeme, me puede ayudar usted a vender ese minerillo de por ahí y, bueno, ojalá y pueda usted ayudarme a hacer todo esto vamos a buscar por aquí el minero entre todos los mineros que tengo en este, en el almacén en el inventario vamos a ver acá a ver si aparece el minerillo para ponerlo en venta y que sean testigos miren, este de por aquí es el monstruo lo tengo en nivel número 4 da 1.990 pentahashes y tiene un bonus prácticamente de 2.32 yo ya he estado checando el precio de estos mineros y, bueno, al precio que lo manejo este que tengo yo en venta está todavía mejor que muchos de los que están en ese rango de roller token lo voy a poner por acá en venta miren, es un buen minero la verdad, tiene muy buen poder de minado el bonus no es tan atractivo como podría ser en otros mineros pero créanlo que en el rango de roller token que lo estoy poniendo en venta a este minero pues es de lo mejor que pueda haber en el mercado además, pues bueno está en nivel número 4 está en nivel épico y, pues la verdad ni de pedo ni de pedo para me costó 210 roller token va a quedar ya con todo y fin 221 roller token yo gasté muchísimo más roller token para poder llevar este minero a estas alturas pero, pues bueno lo que es la inflación y todo esto pues ha pues hecho que este tipo de mineros y todo esto de los mini eventos y sacar mineros gratis y regalar roller token pues ha hecho que estos mineros pues se pudran rápidamente no, entonces pues es un buen minero creo yo con muy buen poder de minado muy buen bonus y, pues bueno quien me quiera apoyar comprando este minero le voy a agradecer la verdad porque esto me va a ayudar a hacer por lo menos algunos cuantos merch que me ayuden a poder escalar en esto del líder ojalá usted se pueda hacer de este minerito y, pues nada venía simple y sencillamente pues a comentarles que, pues bueno en vez de estar creciendo en Eirengerte ya que lo desmonté el minero este ya subió al 151 está raro esto del líder board mucha gente pues está compitiendo les digo en esto de los mini eventos pues se ganan 7 PH más aparte pues un pedacito de bonus y está muy competido todo esto entonces hay que estar al 100 haciendo compra y venta yo he estado haciendo trading de piezas vendiendo algunas baterías he estado haciendo los tags para que bueno les voy a enseñar por acá miren ya me gané el bueno llevo 2.32 en esto de los tags me he ganado 2.32 roller token en la parte esta de por acá ya me gané es de hecho el roller token diario del día de ayer y he estado haciendo lo de los tags estoy haciendo las encuestas estoy intentando pues recuperar roller token de todos lados no mismo que usted puede hacer también está la oportunidad para todos y cada uno de ustedes está muy competido todo esto en verdad en verdad en verdad en verdad antes pues la verdad era un poquito más fácil estar en esto de el roller coin y ahora pues con poquito que nos descuidamos pues pasa lo que sucede pero bueno ya voy a dejar aquí este video nos vemos y pues el que me pueda ayudar a toda madre no voy a estar haciendo videos de cómo funciona el roller coin de cuánto se gana y todo esto para la gente que esté interesada y se quiere registrar por ahí me preguntaban en lo interno por cierto muchísimas gracias a la gente que comentó el video pasado y pues un gusto la verdad volverlos a leer volverlos a ver por acá vi caras conocidas por ahí muchísimas gracias que no han abandonado esto esto del canal a pesar de mí y pues nada aquí les dejo un saludo a todos ustedes nos vemos hasta un próximo video adiós